¿Qué onda negros youtuberos? Soy Emanente4HP Aquí les traigo un nuevo video Y como pueden ver vamos a estar viendo lo de Travis Scott Que llega a Fortnite Ya les había comentado ayer en el directo Que según hoy iban a estar poniendo Bueno, en esta actualización iban a estar metiendo lo que era el escenario O estar empezando a meter cosas del escenario Igual aquí les traigo las misiones que van a estar haciendo para Travis Scott Algunas skins que van a estar saliendo Mochilas, picos, todo sobre lo de Travis Scott Y también les quería mencionar que ya están metiendo las cabezas Y como ayer les dije en el directo Travis Scott es muy común que en sus eventos ponga cabezas Entonces ya las están implementando o ya están en la actualización Lo van a poder ahí estar viendo en el mapa a full Y bueno pues, no sé, espero que les guste este video Es de todo lo de este homie Lo vamos a estar esperando No sé si ustedes ya lo conozcan como ayer les dije Pero bueno, si no, pues en el concierto van a estar escuchando su música Bueno, que en sí va a ser solamente una canción la que va a estar tocando Una de las nuevas que va a salir Y pues nada, negros, yo espero que les encante el video Igual en este video voy a poner lo de las preguntas y respuestas Así que pongan todas sus preguntas que quieran saber sobre nosotros Nosotros lo vamos a estar contestando en 5 minutos A ver si llegamos a las 100 preguntas Y pues ya, sería todo Espero que les agrade Más adelante van a estar viendo todas las skins Y el escenario, las cabezas que les comento Y yo me despido aquí Yo soy M94HP Y aquí yo les digo Game Over Nos vemos en un próximo video Sale Bye ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!